Las mamás que protestan aquí en capital Lima, llevando a sus niños, sus hijos. ¿Qué cree el ministro de educación? Otros hombres y mujeres que ellos cuestionan a las mujeres que no lo han utilizado, que han alquilado a sus hijos. ¿Cómo es posible que diga? Claro, ellos nunca han utilizado una lligia para cargar a su bebé. Ellos creo que han tenido empleados, empleadas, han hecho crecer a sus hijos. Pero nosotros, nosotros mismos criamos a nuestros hijos, a nuestros bebés, en nuestras espaldas. No podemos abandonar a nuestros niños.